Bueno, día 12 y uno es por ser cenizo, pero esto le queda poquito ya, ¿eh? Eso quedan tres dicas de nada. Voy a ver lo que me encuentro. Hola. ¿Dónde estás? Escólanda. ¿Qué piensas de esto? Es fantástico, es mi cuarto año aquí, mi cuarto fiesta. Estoy aquí para disfrutar la fiesta. He estado aquí por dos días, pero planeo estar mucho más. Vengo aquí en 2010, fue mi primer año. ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué en particular? ¿Cómo nos estamos poniendo, eh? Ahí el médico me dijo, siempre está diciendo, te tienes que cuidar, te tienes que cuidar. Y me cuido. Las chancuras ya están fuera, ya. ¿Y qué va a pasar con ese plato de pochas que te has comido? ¿Luego qué va a pasar? Que me pienso cada... Hola, soy de Nueva York. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y vas a correr las bols? Sí. ¿Qué? Sí. Tomorrow morning, I will run the bulls, and I... Fuck, I cannot wait to run the bulls. No, I will... I will stop drinking just to run the bulls. Run the bulls is too important to be drunk. Olgada, igual te parece un chico, fácil. Pero... ¿Me puede tocar algo? No. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Titten!!! Sin alcohol, ¿no? Sin alcohol, sin alcohol, nada de alcohol. ¿Qué hay que conducir? Eso, 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 hay que pilotar. Oye, perdóname, ¿me enseñas la verga? Una foto, una foto, carabin... Oye, ¿me enseñas la verga? ¿Eres el kiliqui nuevo? Raimundo, ¿hace calor o qué? ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí estamos, aquí mojándome un poco el pelo, a ver si crea un poquillo. Bueno, cántanos algo, Raimundo. ¡Ay, yo he visto un leñado, que su leña ha visto cruíe! ¡Ay, yo he visto un leñado, guato! Además, ¿qué te he muerto la cámara ahí? ¿Qué opináis de que Kike Sola haya fichado por el Atleti? Oh, hola, fiesta! Uh, I think it's amazing, it's my first time here, so pretty excited. Excited for tomorrow morning, I'm gonna run. Are you gonna run off the bulls, run in front of the bulls? Yes, I'm gonna run with the bulls. Very dangerous, but it's fun. Tomorrow, how are you? That's what we're here for, the danger. We're not afraid of those stinking toros. ¿Do you know you look like San Fermín? ¿You? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Do you know who is San Fermín? No. ¿De dónde estás? New Jersey. New Jersey. Estados Unidos. ¿Como Bon Jovi? Bon Jovi, sí. Nueva Jersey. Ok, ¿restaurante mejor dónde? Bueno, por hoy podemos decir que ya es suficiente y que hemos visto por lo menos un par de vergas.